¡Juan, María, me voy! ¿Me traes algo? Bueno, ¿qué quieres? Un chocolate y un juguete y una sorpresa. Ah, tres deseos juntos. ¡Imposible! Con Kinder Sorpresa sí es posible. Es siempre una emocionante sorpresa. Son más de 100 divertidos juguetes y un sabroso chocolate rico en leche. ¡Juan, mira! ¡Wow! Kinder Sorpresa. Satisface tres deseos de una vez. ¡Gracias!